¡Ay, mi niño! ¿Cómo ha cambiado, eh? ¿Cómo ha cambiado? ¿La vaca? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vete! No se sube. Me suena que se sube. Ya tiene un minuto. Pero que mire para acá, ven, te mueve un poquito. ¡Va a la cara! No le estires tanto la cabeza para atrás, que le estoy haciendo forma. ¿Ya? Ya. Muélete, muélete, a veces se mueve un poquito. Siente bien. ¿Sí? A lo mejor te hablar, ¿no?